Y así es como José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, le echa a perder el gobierno a Luis Abinader. El director de la policía planea llevar el toque no tan de queda a otro nivel, el de la censura en las redes sociales y acá te revelamos cómo planea hacer algo que a simple vista parece imposible. A pesar de la alaraca que se ha armado en torno a la desdicha de Carlos Silbert, al no poder ser reconocido por el libro de récord Guinness, hay una lección personal que cada uno de nosotros puede aprender de su vivencia. Gracias a toda la gente que se suscribe hora tras hora en la plataforma Impolíticamente Correcto. Pero estaría mintiéndole si dijese que ya es suficiente. Queremos llegar ahora a los 150 mil suscriptores y sabemos hay una gran masa de gente indecisa que sigue la plataforma día tras día. Y te hablo precisamente a ti que aún no lo has decidido. Es tiempo de que lo hagas, que te unas a una comunidad que analiza la realidad sociopolítica de República Dominicana desde una esquina enteramente divergente. Por eso nos autoproclamamos como Impolíticamente Correcto. Circula en las redes sociales un documento en el cual se visualiza una compra de 60 millones en combustibles por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia que dirige José Ignacio Paliza. No siendo tremendista y caminando por un terreno digamos firme, tenemos que decir que uno presupone que esos 60 millones en compra de combustible o es el hecho de que en efecto hay una flotilla de vehículos en el Palacio que desconocemos el número, pero que amerita que se compren 60 millones de pesos en combustibles. ¿Dónde está el tema o dónde está, por así decir, el punto sobre la I, el dedo sobre la llaga que poner en esto? En algo muy simple. En el hecho de que el presidente Luis Abinader había dicho a todo pulmón, a los cuatro vientos, había proclamado que el gobierno estaba abocado a la compra de vehículos eléctricos. A que el gobierno tenía la intención de comenzar a usar este tipo de vehículos para dejar de depender del tema de tener que hacer compras de gasolina, gasoil, etc. Y obviamente no es que el gobierno vaya a hacer esto de golpe y porrazo, pero una compra de 60 millones de pesos en combustible refleja dos cosas. En el buen sentido, refleja que el gobierno no tiene el interés de hacer eso al corto plazo, es decir, comenzar a cambiar el parque vehicular del Palacio de vehículos de combustibles fósiles a vehículos que dependan de la energía eléctrica. Pero también, y aquí es donde realmente José Ignacio Paliza le podría, incluso sin pretenderlo, echar un jabón al sancocho y de hacerle perder el gobierno o parte de la imagen que trata de preservar el gobierno en medio de los escándalos que se están suscitando o que comienzan a sacar cabeza. Y es que 60 millones de pesos, aunque no es una suma grandilocuente, sí se presta para que elementos adversos al gobierno, por un lado, se presta para que elementos cabilosos, como es mi caso, y se presta para que sectores conservadores también duden de que eso sea o de que se trata de una compra lisa y llana de 60 millones de pesos en combustible. Es decir, el monto José Ignacio Paliza podría dar indicio a que mucha gente piense de que en esa vuelta hay una búsqueda. ¿De cuántos? ¿De 5 millones? ¿De 10 millones? Yo no sé. Honestamente no creo que José Ignacio Paliza ponga su futuro político sobre la mesa, ni siquiera por 50 millones, porque uno presupone que un muchacho joven de apenas 39, 40 años, que ya es ministro administrativo de la presidencia y presidente de un partido que tiene futuro, porque de entrada llegó al gobierno en apenas 6, 7 años como el PRM, uno ha de pensar que ese muchacho tiene ambiciones políticas al más alto nivel y que él, consciente de eso, sabe que no se la puede jugar por cualquier cosa que, por así decir, cree un rastro de polución en su carrera política. Pero los 60 millones es una compra políticamente imprudente y que afecta la imagen del gobierno, que no nos quepa duda de eso por lo que ya antes he señalado. Gracias también a la gente que nos sigue a través de TVSpanic.com, la plataforma que alberga a todos los productores, de creadores o creadores de contenido de República Dominicana, están en la web TVSpanic.com. Puedes entrar allí y entrar en contacto con los contenidos de Impolíticamente Correcto. Y quiero agradecer también de todo corazón a la gente que nos sigue apoyando a través de Patreon, que se suscriben y hacen sus aportes. Si tú aún no lo has hecho y caramba, quieres hacerlo ahora o quizás mañana, dejo el link de acceso para que entres a nuestra plataforma en Patreon y puedas desde un dólar contribuir a que nosotros sigamos en pie y a que tengamos los recursos para mejorar la calidad en nuestros contenidos. Link aquí. El director de la policía ha hecho unas declaraciones que podrían tildarse de peligrosas de cara a los derechos de los ciudadanos. No creo honestamente que este joven oficial que fue escogido para dirigir la policía, el, digamos, el joven licenciado Edward Sánchez González, que tendrá los méritos para ocupar ese cargo. Yo no creo que sea el tipo de persona que psicológicamente entienda que esto se trata de una batalla en una jungla de asfalto entre civiles y policías. Pero creo que él ha olvidado que el cuerpo policial trabaja para la ciudadanía y para garantizar un orden que psicológicamente no se corresponde con que quien establece ese orden tiene el poder, el señority, para imponerse a otros. No. Ese orden que se busca, por así decir, hacer que prevalezca, es un orden que se da en beneficio de los civiles, en beneficio de la ciudadanía. Y cuando vemos videos de oficiales que transgreden a ciudadanos, vemos inmediatamente que no se está actuando en función de ese concepto del orden, un orden para beneficio de la vida ciudadana. Y no es posible, digamos, el director de la policía, que de repente ahora usted diga que esos videos que están propagándose en las redes sociales son videos que no se corresponden con su gestión. Mire, respetuosamente, permítame dudar de esa aseveración. Uno ya tiene miedo, tenemos que hablar así, porque si el director de la policía está diciendo que se van a hacer las investigaciones del lugar para determinar la procedencia de esos videos, evidentemente que esa investigación no se trata de determinar quién fue el policía que agredió, sino más bien la persona que grabó. Entonces, todo el peso del poder, si se quiere, coercitivo de la policía, no va a recaer sobre la gente que agredió a ese civil, sino sobre la persona que ingenuamente grabó eso. Lo que quiere decir que tendríamos entonces una restricción no ya de desplazarnos en las calles, no. Tendríamos nosotros entonces una nueva restricción, ¿la de cuál? O la de grabar con un celular lo que está pasando. Y me parece insólito que República Dominicana sea el único país del mundo que en pleno siglo XXI sus ciudadanos no tengan derecho a utilizar este aparatito, no de manera plena. Si nosotros permitimos que se nos restrinja la facilidad o la facultad más bien de grabar un hecho que entendemos de interés y de conocimiento público, entonces estaríamos hablando de que el bendito toque de quiebra, el bendito toque no tan de queda, no quedaría limitado solo al libre tránsito, sino también a las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, que es donde se propaga este tipo de contenido. ¿Ustedes saben lo que es? Un toque no tan de queda en las redes sociales. Solo porque al director de la policía, en un análisis que nos parece errado de la situación, ha entendido que lo que hay que hacer ahora es amedrentar, ¿no? E infundirle miedo a todo aquel que quiera grabar, no. Creo que República Dominicana ha avanzado lo suficiente como para no permitir ese tipo de cosas. Me es muy difícil hablar en esos términos de la policía porque en términos humanos le debo la vida de un ser muy querido, ¿no? Precisamente a una buena gestión de la policía nacional. Pero esta crítica no podía dejarla pasar. La ciudadanía no se puede quedar de brazos cruzados cuando el director de la policía ha dicho públicamente que va a investigar quiénes son los que están grabando y difundiendo esos videos que él dice también, porque, oigan, aquí hay una contradicción. Él dice que esos videos no se corresponden a su gestión policial. Pero entonces, si no se corresponden a su gestión en general, entonces yo le pregunto, ¿cuál es el interés en descubrir quién está grabando eso? Porque si los está grabando, es en tiempo presente. Y si es en tiempo presente, obviamente que es en su gestión. El tema de Carlos Silver, en términos mediáticos, está a la vista de todos. Sabemos que trató por tercera vez sin éxito de romper un récord Guinness. Pero esto de sin éxito queda suscrito al hecho de que Guinness, según alega, no lo reconoce porque no se enviaron las pruebas o el protocolo, más bien, de pruebas que ellos exigen. Me parece a mí que, en caso de que sea cierto eso, es una falla imperdonable de Carlos Silver no hacer los ajustes técnicos del lugar para que la bendita organización Guinness tenga esos datos como Dios manda y pueda finalmente avalar el récord. Ahora bien, hay una lección personal que nos tiene que quedar a nosotros del drama de Carlos Silver. Y es el hecho de que todo intento de acción en la vida, en la cual usted espera conseguir la felicidad, delegando el reconocimiento de la acción en otros, está condenada al fracaso. Ahora mismo, la felicidad de vida de Carlos Silver es que Guinness le reconozca su récord. Es decir, otro, un elemento externo, es quien tiene la facultad de avalar tu éxito. Y creo que esa es la lección que tiene que quedarnos a nosotros. Independientemente de que Carlos Silver logre, en su cuarto intento, que Guinness le reconozca que rompió el suso dicho récord y con esto logre su felicidad. A largo plazo, eso te condena al fracaso. Porque el ser humano tiene que aprender por sí mismo de manera endógena a crear esos mecanismos psicológicos y emocionales que le garanticen la felicidad de vida sin depender del criterio de los otros. Y eso es lo que está pasando con Carlos Silver. Y eso es lo que tiene que quedarnos a nosotros. Es ahí cuando un show mediático, un show farandulero, se convierte en una experiencia edificante que puede convertirnos en mejores seres humanos. Es como el caso de Kevin Durant, que tanto se cansó de escuchar que sus dos campeonatos no son legítimos porque se fue a recostar, como dicen, del mejor equipo para ganar por la vía fácil, que terminó entonces arriesgándose aún más a hacer un experimento en los Brooklyn Nets trabajando con un antisocial de marca mayor como lo es Cry Irving. Allí tampoco KD va a conseguir la felicidad. Y no la va a conseguir porque ese paso de vida lo dio guiado por la crítica de los demás. Cuando simplemente lo que él debió hacer es lo mismo que hace LeBron. Estar enfocado en ganar sus campeonatos y quedarse en el equipo que mejor le brindaba la posibilidad de conseguir eso. Con Carlos Silver pasa lo mismo. Él debería de dejar, en términos humanos, de apostar a que Guinness le reconozca eso. Pienso, yo no sé hasta qué punto Carlos Silver es cantautor. Yo honestamente lo reconozco por el tema de sus intentos fallidos de romper el récord. Y como en República Dominicana el término cantautor se ha cualquerizado. No es que él no lo sea. No digo eso. Estoy diciendo que ignoro su faceta de cantautor. Para mí él es simplemente una persona con ciertas cualidades vocales que está tratando de romper eso. Que por cierto, hablando de cualidades vocales, recuerdo que en el tercer intento uno de los alegatos que hizo Guinness para no reconocer que él había roto el récord era precisamente que había llegado un punto en las horas consecutivas en el cual él había perdido la capacidad de entonar y que por lo tanto lo que había comenzado a hacer Carlos Silver a partir de esa razón o de ese punto era la razón por la cual ellos no reconocían que ciertamente él había permanecido tantas horas cantando. Eso fue la tercera vez. Es decir, pongan ustedes imaginen que él cantó 100 horas. Pero según Guinness de esas 100 horas que él cantó a partir de la hora 70 por ejemplo él perdió la capacidad de entonar en términos digamos en términos de fónicos no sé se volvió disfónico y eso pues ya a partir de ahí Guinness entendió que él no estaba cantando Guinness entendió que Carlos Silver estaba tarareando que había perdido la facultad de entonar y eso lo vieron hasta cierto punto hasta fraudulento. Desconozco qué alegó Guinness en esta ocasión si se fueron por esa misma línea pero no descartemos incluso que Guinness esté reacio a reconocer que realmente Carlos Silver rompió ese récord porque entre humanos todo es posible. Ahora bien como experiencia de vida que sirva el ejemplo de Carlos Silver para darnos a entender de que la felicidad es un tesoro que debemos manejar de forma interna y que no debemos delegar en nada y nadie determinar que nosotros somos felices porque simplemente estamos delegando en otro precisamente determinar nuestra felicidad.